Hola, hola, hola Tengo una canción de cantantes Y cantantes Y bailarina Y actriz Y stripper Y stripper Y guay No, no, déjalo de mal Pero... pero... Stripper, no da mal, me da igual Pero... no, 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 no Te puedo cantar Canta muy bien Mira, bésame Bésame mucho Qué stripper ¡Desnúdate! ¡Qué guarro es! ¡Desnúdate, hombre! ¡Desnúdate, hombre! ¡Desnúdate! 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 ¡Ya no! ¡Que te desnudes! ¡Que te desnudes! ¡No, primero! ¡Ya no aguanto más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has probado? ¿Pero que quieres desnudar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se desnude! ¡Que se desnude! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me llamas o yo te llamo? ¡Que se desnude! ¡Que se desnude!